Dime por cuánto tiempo esperarás A que caiga del cielo una señal Que dé sentido a tu vida Dime por qué rincones buscarás Qué medicina te van a recetar Para vivir no hay pastillas Solo tienes que sintonizar Con la alegría de amar Solo tienes que sintonizar Con la alegría de amar Conéctate a la vida Dime por qué rincones buscarás Desde que te van a recetar